Y sigue, La Rica Cumbia A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Vaya preparando el sacochao, o preparen un levanta muerto A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Sigo bebiendo y estoy borracho, el baile me me pone contento A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!